Damas y caballeros, esta es la pregunta del día ¿Se puede vivir de YouTube? ¿Se puede vivir de estos videos? ¿Se puede vivir de una página web? ¿Se puede vivir y pasarla bien? Oye, que buena pregunta Yo también me lo he estado pensando estos días Y es una opinión, o sea, yo no estoy viviendo Plenamente de YouTube, no, yo estoy viviendo En la casa de mi mamá, esto es La closet de mi mamá, etc Pero, básicamente Te quiero dar mi opinión Y, efectivamente, es mi opinión Y, por favor, me la respetas No mentiras, opinión Mi opinión, nada más Entonces, para comenzar, te quiero contar Una historia recorta que cree Que te va a dar mi opinión Después, o sea, historia, después opinión Historia reflectiva, después opinión Y esta historia es muy chistosa Porque Estaba con una amiga y todo eso Y me llegó, mi mamá me mandó un whatsapp Con la historia y yo digo, wow, esta historia está súper Y bueno, esto cambia todo Entonces ¿Qué pasa con esto? La historia comienza así Había una vez Había una vez Había una vez Un hombre Que se iba a morir Un hombre que se iba a morir Y entonces le pidieron que Hombre, haga maletas Viejo, usted se va a morir Entonces Tienes que ponerte ¿Cómo se llama el hombre que cuida las puertas del cielo? San Pedro, San Pedro Claro, entonces San Pedro Antes de que llegara le mande una carta Diciéndole, oye, vas a morir ¿Qué vas a listar para llevar al cielo? Oh, yo voy a ir al cielo Bien, hombre Me voy a poner un saco Tengo que ir presentados al cielo Entonces vamos a ponernos una corbata Hombre, hombre Hombre, hombre Una pregunta Una cosita aquí Una cosa acá Yo si voy a ir al cielo Pues yo me tengo que llevar dinero Yo me tengo que llevar dinero Dinero, monedas Porque ¿Cómo va a coger bus? En el cielo Tengo que Bueno Yo también tengo que llevarme mis premios O sea, mis recuerdos Yo también tengo que llevarme O sea A mi mascota Yo también me la llevo Y ¿Qué más me llevo? O sea, mis zapatos Mis zapatos Como no va a faltar O mi cepillo de dientes Cepillo de dientes Esta pluma que me la regaló Mi novia Esta pluma Sí ¿Qué más? ¿Qué más me llevo al cielo? Y así comenzó Y siguió, siguió, siguió Y cogió una maleta así enorme Y se la guardó Debajo del colchón O sea, dejó la cama Y se iba a morir Y ya cuando se estaba muriendo Llega San Pedro O sea, llega San Pedro Lo coge del cabello Y lo sube Y el hombre así El susto Coge la maleta Y llega al cielo A la puerta del cielo Con San Pedro Y la maleta roja Y San Pedro le pregunta Hombre ¿Usted qué hace con la maleta aquí? Pues Usted me dijo que Alistara las cosas Para llegar al cielo ¿Y qué alistaste? Yo alisté Ah, mis recuerdos O sea, este premio Lo gané Al más despistado del curso ¿Qué premio, güey? Ah, mi mascota Mi mascota me la traje Y hombre El cepillo de dientes Y la corbata Y la pluma de la novia Y Y Y las monedas también Y listo Pues más cosas Chaqueta Y listo Entonces lo traje Y Y ya No me quise traer un familiar Porque Me mataba San Pedro Se quedó pensando ¿Y sabes qué? Le quitó la corbata Le quitó la corbata Le quitó la corbata Y se la mandó a la tierra O sea, desapareció la corbata Se la quitó El saco también La pluma Adiós El dinero Chao Los recuerdos Chao Todo Chao Adiós Y el hombre se quedó solo O sea, sin camiseta ni nada O sea, en bola Aquí en Colombia se siente en bola Qué pena Y entonces ¿Qué fue lo que pasó? El hombre me dijo ¿Qué le pasa? Porque me quita todo O sea, pues La gente queda Dios queda pensar Yo así Y San Pedro le dijo ¿Por qué cogiste todas esas cosas? Y pues, porque son días O sea No Nada de eso te pertenece O sea Los premios Tus recuerdos No te pertenecen Son del pasado Tu ropa Viene de la tierra O sea Son cosas de la tierra Tu cuerpo Viene de la tierra Tú O sea Tus animales Tus seres queridos Tampoco te pertenecen Tu novia Tus hijos Tus familiares Tampoco Tus posesiones Mucho menos El dinero tampoco Nada te pertenece Nada de estas cosas Te pertenecen Te voy a preguntar A ti Le dijo San Pedro ¿Qué te pertenece? El hombre se quedó preguntando O sea Cero dinero Cero ropa Cero amigos Cero novia Cero mamá Papá Cero Perro Cero Cero todo ¿Qué me pertenece, hombre? Pues No sé A ti te pertenece El momento Y sabes que Este es el momento O sea Si te quieres Comenzar Si te quieres plantearte O sea Hacer videos Con el propósito De ganar dinero En YouTube Tal vez No es un buen enfoque Tal vez Creo yo O sea A lo que me refiero Es que En este momento Estoy enfrentando Una situación En la cual He trabajado Por un proyecto Tres años O sea En esto De vender recursos Por internet Y hay más Egresos Que ingresos Y la situación Se me está Tornando así O sea What Fuck Y es algo Que yo mismo Tengo que responder O sea Yo Yo Money Cash Cash Y entonces Estaba pensando ¿Vale la pena Todo esto que he hecho? ¿Vale la pena Tres años? O sea Llegar A las 10 de la noche De estudiar Porque por la mañana Hago internet Hacer todo este tipo De cosas Si no es que me esté Quejando Son cosas Que te comienes A preguntar En estas situaciones Y sabes que Algo que me viene A mi mente Siempre es cuando Estoy haciendo videos O sea Vale la pena Hacer eso O sea Vale la pena Este momento Si me quitan Todo Si me quitan Youtube O página web Todo Tu respondedor Contactos Compradores Clientes Me lo quitan todo Yo lo vuelvo a hacer O sea Yo Daniel Zambrano Lo vuelvo a hacer ¿Por qué? Porque me encanta Hacer videos O sea Dios Adiós videos Comienzo a postear otra vez Me encanta hacer videos Comienzo a postear videos Otra vez No me importa O sea No me importa Si tenía 20 mil suscriptores 5 mil suscriptores 2 mil suscriptores Que en ese momento Ya casi Gracias Lo vuelvo a hacer Si no están suscriptores Lo vuelvo a hacer O sea Me encanta que estés aquí Me encanta Que me escuches Y ser escuchado Es lo que me encanta O sea Wow En bachillerato Nadie me ha escuchado Pero ahora sí O sea Lo vuelvo a hacer Y eso es lo que me refiero Esa historia es muy interesante Porque lo único que tienes Es el momento O sea El dinero Hermano El dinero No te lo vas a poder llevar El dinero Es muy importante Pero Y la ropa Y todo Pero lo más importante Es el momento Y Si youtube Te permite Ser tú mismo Ya sea Haciendo pancakes Cocinando Hablando con la gente Etcétera Y te permite O sea Y lo disfrutas Disfrutas del momento Que es lo único Que tienes en realidad Valga la pena Vas a vivir de youtube ¿Por qué? Porque los sueños Son los más importantes Ni tú Ni otra persona Te puede decir Que no vas a poder hacerlo Tú lo decides Son tus sueños Defiéndelos Y Si eres la persona Que defiende tus sueños Cuenta con mi apoyo Yo sé que tú puedes Entonces esto Era Era algo que tenía que expresar Lo siento si es muy volado Otra vez Y si tienes preguntas Acerca de este tema De oratoria Voz gruesa Youtube Etcétera Clica abajo Dale like Suscríbete Déjame un comentario Yeah Creo que están dormiendo Chao Amigo Tampoco voy a cortar Eso Voy a liquidar Clica abajo Dale like Suscríbete Déjame un comentario Yeah Tampoco voy a parar Tampoco voy a heightened Tomo Tampoco voy a pasar